¿Qué es la balística? Este sistema integrado de ingreso de lo que es balas y vainas dentro de un sistema para en lo posterior poder realizar los match o los cortejamientos que generalmente la autoridad pide en todos estos casos. De igual manera el estudio de lo que son los cartuchos como tal, que es el elemento más importante dentro de un disparo. Asimismo sus resultantes que son las balas y lo que son las vainas, que son el componente de lo que es el cartucho. Si nosotros tenemos un arma por investigar, tendremos que hacer los disparos necesarios de prueba que nos permitan establecer que esta arma sirve. A nosotros un cartucho nos sirve bastante para los análisis. Puede ayudar mucho para el esclarecimiento de un hecho, pero si se tiene más evidencia, más indicios como son más balas o más vainas como tal, va a ser mucho mejor el análisis. Las marcas que deja un arma de fuego se las dice que es como una huella digital de cada persona, que son únicas. En este caso las armas de fuego al momento de realizar la percusión sobre los cartuchos dejan sus marcas particulares. Lo que hace el sistema IBIS es darnos ideas más claras en vista de que vamos a manejar imágenes en tercera dimensión, imágenes amplias. Entonces eso nos permite, nos ayuda un poco más al tema del estudio de las vainas o de las balas. Lo que nosotros tratamos de conseguir es un arma de las mismas características de las que se ocupó, el mismo calibre del cartucho, del arma. Tenemos que tener los elementos similares a los que se causó el disparo. Si yo tengo unos disparos dentro de un vehículo, tendré que conseguir el parabrisas, tendré que conseguir el arma, tendré que conseguir los cartuchos, de tal manera que se tenga todo el panorama lo más similar del inicial o del que se produjo.